¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las iba quitando y las iba tapando con la servilleta, en plan las que me he ido encontrando, otras me las he comido porque no iba a descuartizar la hamburguesa. Pero bueno, está bien, tienen algunas ya hechas, luego tienen para que tú te montes la tuya propia, diferentes tipos de panes. Y las patatas estaban increíbles, tanto las patatas normales como las patatas, las hipotetos. Y ahora vamos a ir a un sitio súper famoso de San Francisco. ¿Cómo se llama? Mr. Home's Bakehouse. Pues sí, y es el típico sitio así Instagram, muy chulo, pero es que cierra en 25 minutos y tenemos 10 minutos de coche hasta allí. Estoy tan a gusto en plan de que hemos estado todo el día andando, ahora ya estoy comida, súper a gusto y el tiempazo que está ciego. Mirad cómo voy, muy fuerte. Mirad, hemos llegado al sitio, está cerrado, pero cerrado de que se han ido. Qué pena, tío. Bueno, pues ya nos hemos despedido de nuestros amigos y no siento los ojos de la claridad que hay y el dolor de las lentillas ya. El caso es que no hemos separado de nuestros amigos, tío, es que se me vende drogadita, ¿no? No está muy rojo. ¿Por qué? ¿Qué te has metido? No sé, pero estoy pasando fatal, es como que no puedo abrirlo. Te has hecho, te agarras. Bueno, que ya nos hemos despedido de nuestros amigos y ahora hemos decidido que no vamos a cruzar el Golden Gate con las bicis porque no se puede con las de Uber y con las de alquiler. Hemos visto que alquilaban por día, no he encontrado que alquilasen por un rato y por día 25 dólares no la queríamos. Entonces, vamos a cruzar con el Uber hasta allí, allí vamos a subir una cuesta que dicen que hay y hay un mirador y luego vamos a volver andando y ya quedarnos por esta zona porque queremos ver el atardecer desde aquí. Básicamente ese es el plan, así que a ver qué tal nos sale. Acabamos de llegar aquí al mirador este que hay para ver el Golden Gate y mirad, esto de aquí, cuando os he dicho que en Alcatraz había un fuerte para proteger la bahía. Como he dicho, creo que había tres puntos, uno de ellos era el que atrás, luego otro que estaba como por allí enfrente y este. Y ahora les enseño las vistas. Antiguamente esto era como para proteger la ciudad. Precioso, ¿eh? Y la ciudad allí de fondo, súper bonito. Se empezó a construir en 1833 y su construcción duró como aproximadamente tres años. Fue abierto al tráfico en 1937. Durante su construcción murieron 11 personas. Tiene una longitud aproximada de 1.280 metros en la parte colgante y está sujetado por dos torres de 227 metros de altura y cada una de ellas tiene 600.000 remarches. Cuenta con seis carriles de tráfico, tres de ida y tres de vuelta. Y luego también tiene uno peatonal y otro para bici, que entre semana van los dos mezclados, pero en fin de semana solo la parte oeste es para bici. Nada, lo del color es porque hace mucho contraste con el cielo y con la niebla que suele haber aquí. Es muy fácil de ver para los partos y todo. Dice que está prohibido tirar cualquier tipo de cosa desde el puente. Estarías cometiendo un delito menor. Yo no sé por qué es tan famoso este y no los demás porque hay bastantes que son parecidos, ¿no? ¿Y qué? Pero ha salido muchísimas películas y eso, todo el mundo que viene pues eso que es un parado obligatorio. ¡Suscríbete al canal! Mirad, estoy entrando justo debajo del puente. Lo que se oye son coches pasando por encima, justo ahí. Y lo que os he dicho de que en fin de semana solo se utiliza la parte oeste para las bicis y la parte este para la gente que va andando. A ver, que se quema esto. Por eso te hacen cruzar por debajo, para salir a la parte peatonal. Así estamos para cruzarlo. Aquí se empieza. Mirad las cuerdas que sujetan. Las cuerdas no, o sea, es hierro. Pero lo que sujeta el puente... Mirad el tamaño. No me llega a dar la... O sea, a cogerlo del todo. Y como que te aconsejan en un momento de crisis. Las consecuencias de saltar de este puente son fatales y trágicas. Hay esperanza. Estamos ya por la zona del Palace of Fine Arts. A ver el atardecer porque Kike dice que el atardecer por aquí es muy bonito. Y nos ha traído a una calle que hay bastantes como bares, tiendas, no sé, muy monos. Hay bastantes cosas. Me gusta, me gusta mucho esta calle. Es como para pasear de tiendas, restaurantes... Mola mucho. Desde que llegamos al sitio este, que estaba cerrado, que queríamos algo dulce, de ese sí, que era como súper famoso, hemos pasado por este sitio de tarta y se me ha hecho la boca agua y he dicho, mira, un día es un día, voy a entrar a por algo. Y es que yo he pensado que es una cookie, que hay muffins, hay tartas y mirad que pinto. Bueno, la cola que está en la calle, brutal. Ya también la he hecho yo y todo el rato se vuelve a llenar la cola. Mirad. ¿Qué? Muy dulce. Lleva, nueces pecana, quema de cacahuete, chocolate, coco y galletas de raján. Dulce pero bueno, ¿eh? Está muy bueno pero muy dulce, ¿eh? Te ha avisado el chico, ¿no? O sea, esto me dura. Bueno, eso hasta que yo lo pruebe, vamos. No, si te voy a probar. Está muy bueno. Está muy bueno. Mirad qué espectáculo de sitio, el lago con la cúpula que hay ahí al final. Es el Palacio de las Finas Artes y está en el Distrito de Marina, en San Francisco. Fue construido para la exposición Panamá Pacífico o algo así en el año 1915 para exponer alguna obra de arte. Toda la remodelación en plan del lago que hay delante y todo se terminó como a principios del año 2009. Es un escándalo. Hay un montón de casas aquí enfrente y en este lado con las ventanas grandes típicas. Tienen que tener unas vistas súper bonitas porque mirad. Bueno, encima vamos a volar el ron aquí porque en el resto, en el Parque Nacional Este del Golden Gate, no nos han dejado y en Alcatraz obviamente tampoco. Ahí hay casa y ahí también mirad qué casuplón, qué guay este de la esquina, todo esto. Y ahí es el ron. Y ahí es el ron. Y ahí es el ron. Pues han pasado bastante horas desde la última vez que cogí la cámara. Estoy destrozada, real. Que hemos ido a casa, me he cambiado las lentillas, o sea, me he quitado las lentillas, me he puesto las gafas, me he puesto las zapatillas, las que llevaba ayer, que me parecen mucho más cómodas que las van, porque tenía los pies de esto que he andado descalza por el suelo, porque no sé si esto os pasará, dejadlo en los comentarios si queréis, pero yo cuando llevo tantas horas andando a brindar por el suelo descalza, me da la vida. Y es que eso, desde las ocho y media que salimos de casa, son ya las nueve y algo, no, son ya las nueve y algo no, mentira. Han pasado doce horas, son las ocho y media hora, porque media hora cierra el super, acaban de decir, y cerraba las nueve que lo he mirado yo en Google Maps. Y nada, hemos venido a un supermercado, se llama Market, no sé qué, que no es supermercado tipo cadena, los que hay por Estados Unidos, es así como todo, no sé, muy mono, todo como orgánico, muy esto, no sé qué. Y bueno, hemos venido porque es el único que está cerca de casa de Kiki, y estábamos en casa, en plan, viendo a ver si pedir comida o si hay algún restaurante, nos ha dado todo mucha pereza, y al final hemos decidido venir aquí, comprar pan, quesito, cuatro cosas, irnos a casa y picar. Y eso vamos a hacer, así que venga. Todo así, muy parecido. Vamos a ver si lo hacemos. ¡Suscríbete al canal!